Como un huilense ilustre, calificaron los asistentes al homenaje ofrecido por los gremios al senador y presidente del Congreso Ernesto Macías, quien recibió múltiples reconocimientos y en presencia del presidente de la República, Iván Duque, de todos sus compañeros del Senado y Cámara de Representantes, dijo que no va a perder esta oportunidad para servirle al huila. Me parece muy merecido, Ernesto Macías es un hombre de provincia, una persona muy representativa de la región, ha llegado en la escala del Congreso a su máximo escaño, que es ser presidente de todo el Congreso, eso merece destacarlo, merece exaltarlo, aquí estamos todos los huilenses y muchos otros dirigentes del país para rendirle ese testimonio de reconocimiento que yo creo que lo va a estimular mucho para que haga las cosas bien, para que aproveche la oportunidad de la mejor manera, sirviéndole al país y nosotros, en particular los huilenses, para que aproveche de la mejor manera la oportunidad de ser presidente del Congreso para apalancar decisiones para el departamento del huila. El homenaje que fue ofrecido por los gremios del departamento y organizado por la Cámara de Comercio de Neiva, en cabeza de su presidente ejecutivo Ariel Rincón Machado, además de exaltar al senador Macías por alcanzar la presidencia del Congreso de la República, sirvió para que el alto gobierno y los congresistas se enteraran más de la situación que vive el huila. Siempre que haya un huilense en altas dignidades, nosotros los huilenses nos tenemos que alegrar. Es la oportunidad para las personas que se han desempeñado y que han logrado y han alcanzado estos grandes escaños. Para nosotros Ernesto significa la gran oportunidad en el huila que un huilense esté presidiendo una corporación tan importante como es el Congreso de la República. El presidente de la República, Iván Duque, resaltó la labor del senador Macías recordando que con él recorrieron el huila y conocieron de primera mano las necesidades de sus pobladores.